Con la incautación de una máquina que fabricaba más de 30 comprimidos por minutos de éxtasis, se desbarató un laboratorio clandestino de drogas sintéticas. En el allanamiento se encontraron cerca de 1.500 comprimidos. Activamente la Brigada Antinarcótico y Contra el Crimen Organizado Valparaíso logró desbaratar un laboratorio clandestino de fabricación de comprimidos de éxtasis, más conocido como MDMA. Esta máquina es la primera que se incauta en la zona central, en la cual esta organización está compuesta por ciudadanos colombianos, venezolanos y chilenos. La banda fue sorprendida gracias a distintos decomisos de drogas sintéticas que se hicieron en Valparaíso y Viña del Mar, llegando finalmente al laboratorio, en donde se pudo incautar por primera vez en la región una máquina con estas características. La primera máquina que estaba en proceso cuando se produjo el allanamiento y la detención de las personas, en Chile no se fabrican, por lo cual se necesita importarlas desde el extranjero, a lo cual viene trasladada vía courier a nuestro país, y acá en nuestro país ya la organización empieza a ensamblar esta máquina y empieza a la fabricación posterior de las pastillas. La banda que fue detenida en su totalidad la componían ciudadanos colombianos, venezolanos y chilenos, siendo uno de estos últimos el financista de toda la operación. Los detenidos pasaron a control de detención y quedaron en prisión preventiva a la espera de la investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!